El 31 de diciembre los vecinos de la localidad podrán disfrutar de la primera San Silvestre Villa de Manilva. Se trata de una carrera popular solidaria de dos kilómetros y medio de recorrido. Esta nueva iniciativa es posible gracias a las delegaciones de deportes y asuntos sociales. Las delegaciones de deportes y asuntos sociales han trabajado al unísono para organizar la San Silvestre manilveña. Esta carrera popular y solidaria se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre a partir de las 12 del mediodía. La San Silvestre solidaria Villa de Manilva 2016 es una carrera no competitiva y para todas las edades donde el colorido, la vestimenta con motivos navideños y el buen ambiente será la nota predominante. La inscripción y recogida de dorsales se podrá hacer una hora antes del comienzo de la carrera en el ayuntamiento. El estar registrado dará la posibilidad de participar en el sorteo de cinco jamones, cinco quesos y cinco lotes navideños con el número correspondiente. Según comentaba el edil de juventud y deportes Agustín Vargas, esta carrera de tan solo dos kilómetros y medio por el casco urbano de Manilva está diseñada para que participen todos los miembros de las familias fomentando la vida saludable y creando un gran ambiente deportivo navideño. Es una manera bonita de terminar el año como es haciendo deporte, es una carrera popular como hemos dicho, es para todos los públicos y lo importante es que es una carrera que no tiene competición. Vamos a pasar un rato al gradable, es para ámbitos familiares, es decir, puede correr padres con hijos, seguramente algunos la van corriendo, otros la van andando, se trata de terminar el año con este entrañable acto tan bonito como es, como un día 31 hacer nuestra primera San Silvestre manilvaña. Se trata de que el día 31 las familias puedan acercarse a donde está la meta que es Calle Mar, den su pequeño paseo, su pequeña carrera, que cuide el tema de mantenimiento de padres con hijos, que es bastante importante y terminar el año con deporte. Todos los 335 días del año hay deporte y el día 31 es un día bastante señalado. Es una carrera, yo creo que va a ser bastante bonita porque se trata de que la gente participe mayoritariamente, máximamente vengan a correr, vengan a hallar su ratito y a darle un poquito de ambiente navideño a lo que es Manilva Pueblo en este caso. El año que viene estudiaremos otro sitio, este año ha tocado Manilva Pueblo. Tengo que dar las gracias tanto a los crudos, ellos me han ayudado a organizar con su presidente, el serrano que ha estado con nosotros aquí preparando lo que es la carrera popular y también tengo que agradecer tanto a la delegación de deporte por todo el trabajo que esto conlleva, de cortar calle, a la policía local por su buen ofrecimiento para este tipo de eventos y cómo no, también tengo que agradecer a nuestra parranda de Manilva y yo le adelanto que van a estar amenizando la mañana en la calle Mar tocando canciones navideñas y demás, ambientando todavía un poco más lo que esta carrera busca. Por su parte, Patricia Recio, concejala responsable de Asuntos Sociales, se refirió a la parte solidaria del evento deportivo en el que los participantes deberán llevar un kilogramo de alimento no perecedero por inscripción. Esta recogida irá destinada a las personas más necesitadas. Pues sí, es una carrera solidaria que es la San Silvestre, es una carrera familiar que pueden participar todos los padres, madres, abuelos, con los niños y bueno, la idea de nosotros participar con un deporte pues es para hacerlo más solidario, que hay todos participantes por la inscripción, entreguen un kilo de alimento no perecedero y será repartido sobre los beneficiarios de Cruz Roja que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Manilva. Ambos responsables municipales han querido agradecer la colaboración de los cruos, las parrandas de Manilva, que interpretarán villancicos para crear ambiente y adelantar que la Policía Local y Protección Civil organizarán el corte de calles y guía del recorrido.